Aunque algo me vaya a amar, echo mi sonrisa a pasear Y si me encuentro con la tristeza, le ordeno que se vaya de mi cabeza Sigo recorriendo mi camino, sigo y seguiré amando a la vida Sigo agradeciéndole todo, lo bueno y lo malo de mi destino Por muy pequeñas que sean las cosas, se hacen muy grandes si les pones a rosas Hasta en pijama puedes estar elegante, si le echas alma y sabor al instante Aunque algo me vaya a amar, echo mi sonrisa a pasear Y si me encuentro con la tristeza, le ordeno que se vaya de mi cabeza Esta semana la pasé viajando y me he comunicado como si fuera andando Y le he hablado al que ha pasado y hasta me han respondido cantando He atravesado tres países para volver a casa, he dormido a pierna suelta Y hasta mis sueños, han sido venturosos y me he encontrado A los míos que se fueron y me siento amado Aunque algo me vaya a amar, echo mi sonrisa a pasear Y si me encuentro con la tristeza, le ordeno que se vaya de mi cabeza